Canta Taíta Como tú amaneces en el cielo, amanece en mi corazón Canta Taíta Canta Taíta Como tú amaneces en el cielo, amanece en mi corazón En el fuego brilla tu fuego en mi interior Como un cóndor que levanta, vuelo, vuela bien alto nuestro amor Como un cóndor que levanta, vuelo, vuela bien alto nuestro amor Hay colibrí de las alturas llena de miel, el corazón Hay colibrí de las alturas llena de miel, el corazón Canta Taíta Canta Taíta Besa la piel de Pachamama, tu luz divina y tu calor Besa la piel de Pachamama, tu luz divina y tu calor Llena de fuerza las cascadas, llena los pechos de emoción Llena de fuerza las cascadas, llena los pechos de emoción Canta Taíta Has me amanecer en conciencia, has me amanecer en amor Luz infinita de nuestras almas, esta canción es para vos Canta Taíta Canta Taíta Canta Taíta Cómo tu luz brilla en el fuego, brilla tu fuego en mi interior Cómo tu luz brilla en el fuego, brilla tu fuego en mi interior Como un cóndor que levanta, vuelo, vuela bien alto nuestro amor Como un cóndor que levanta, vuelo, vuela bien alto nuestro amor Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón Hay colibrí de las alturas, llena de miel el corazón